¿Quiénes son mis amigos? ¿Listos para hacerlo juntos? ¡Mira! ¡Deténgalos! ¡Como sea deténgalos! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Apoy! ¡Es hora de apagar nuestras copias baratas, Romeo! ¡No! ¡Mis supercomputadoras! ¡No! ¡Arruinaron la labor de mi vida! ¡Pagarán por esto, héroes en pijama! ¡Pero no será muy pronto con la supercomputadora destruida! ¡Qué detalle de Romeo de hacer nuestras estatuas! ¡Héroes en pijama salten de alegría! ¡Porque esta noche nos salvamos el día! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Se fueron otra vez? ¿Chicos? Caca, muy gracioso Bueno, si tuvieras tu supervelocidad en el día No tardarías tanto en buscar las cosas Sí, y si Diego tuviera su camuflaje no tendría que esconderse Conocí nuestros poderes, somos un gran equipo ¡Héroes en pijamas, vamos! ¡Me atrapó! ¡Otra vez! Oh, es una lástima ¡Por todas mis plumas! ¡Te tengo! ¡Súper fuerza de Gecko! ¡Suelta a mis amigos, Luna! ¡Oye, vaya por mi mal, Luna! ¡Ya casi lo logro! Yo creo que no, lagartiquita ¡Gecko, cuidado! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Crece flor lunar! ¡Y lanza esas semillas para que no haya más espacio para otras flores! Así que el plan de cavar no funcionó Eso creo Oigan, ¿qué pasaría si la regáramos con agua? ¿Con agua? Pero eso hace crecer las plantas Pero no es la planta, ¿recuerdas? Es maleza lunar Tal vez si la regamos se encoja Un minuto Esa manguera me dio una idea Hay que enlazar la planta con esta manguera y derribarla Unulet, no estoy seguro Lo intentaré Sé que no fui parte de su club Pero sí sé cosas de jardinería Unulet, espera Oye tú ¡Emplumada! Listo Y ahora solo hay que... ¡Derribarnos! ¡Oh! ¡Deten a la luna, Catboy! ¡Deten a la luna, Catboy! ¡Eso! ¡Deten a la luna, Catboy! ¡Shut! ¡Shut! ¡Wow! ¿Muchos globos del maestro Fang? Saldré en la primera ronda E iré por mi pastel Manténgan ocupado a Ninja Nocturno para que lo logre No puede ganar ¡Globos! ¡Globos! Ok, Catboy Oh, ah, ok ¡Jaya! Bien, cuando pare la música Todos se tienen que sentar Sí, encuentran silla ¡Música! ¡Fuera, cumpleañero! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Qué mala suerte tengo! ¡Jamás vencerán al Ninja Nocturno! ¡Súper agarre de lagarto! ¡A jugar! ¡Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na! ¡Aaah! ¿Eh? Lo siento Está ocupado ¡Na-na-na-na-na! ¡Ja, ja! ¡Cerebro de pájaro! ¡Perdiste! ¡Ah! Alas abiertas Eres muy bueno Solo quedamos tú y yo, gatito Pero me dejarás ganar ¿Verdad? Porque si no Soltaré el pastel ¡No lo harás! Así es mi fiesta. Y si no gano yo, nadie tendrá el pastel. Catboy, debes dejarlo ganar. Adiós, gatito. ¡Súper velocidad! ¿Está ocupado? ¿Pero cómo? Pero... Pero, Catboy, te dije que lo dejaras ganar. ¿Qué? Pero estos globos son para la fiesta de Gekko, ¿no, Gekko? ¿Qué estás haciendo, dedos pegajosos? ¡Ninjalinos! Lo tengo, Gekko. ¿Qué? ¡No! ¡Es mi pastel! ¡Oye, mancha pegajosa! ¡Gekko, furulet! ¡Me atrapó! ¡Te atrapó mi mancha pegajosa! ¡Ninja nocturno! ¡Liberalo de inmediato! ¡Ninjalinos, ahora! Si mi espía no me ayuda a entrar al cuartel de los héroes en pijamas, ahora lo haré a la antigua. ¡Sujeten los ninjalinos! ¿Qué voy a hacer ahora? El ninja nocturno usará todo contra nosotros. ¿Ah? ¿Vas a ayudarme? ¡Gracias, pequeño ninjalino! Debí ayudarte cuando me necesitaste. ¡Ah! ¡Siempre hay que ayudar a alguien en apuros! ¡Lo siento! ¡Es hora de ser héroes! Bien, si quieren que los libere, díganme cómo entrar a su cuartel. ¿Qué? ¡Jamás! ¿Ah? ¿Qué? ¿Te liberaste? Así es, ninja nocturno. Jamás te apoderarás de nuestro cuartel, porque Cass Boy va a detenerte. Oh, fuiste tú el que liberó a ese gatito en pijamas. ¿No es así? ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Súper santo pelino! ¡Súper santo pelino! ¡Súper santo pelino! ¡Súper santo pelino! ¡Ay, ninjalinos torpes! Yo detendré solo a los insectos en pijamas. ¡Mancha pegajosa! ¡Mancha pegajosa! ¡Mancha pegajosa! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh! 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 ¡Deja de ayudarlo, pequeño ninjalino! ¡Ja! 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 ¡Súper velocidad! ¡Ya tengo! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! El ninja nocturno volverá en cualquier momento. Hay que esconder el carruaje en un sitio seguro. ¡Detrás de esas cajas! ¡Esperen! ¡Quiero intentar algo divertido! ¡Ululetinos! ¡Saluden! ¡Así! ¡Bien! ¡Saluden a su líder! ¡Así no! ¡Otra vez! ¡Ululetinos! ¡Soy su líder! ¡Deben saludarme apropiadamente! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahora! ¡No! ¡Espera! ¡No quería que se fueran! ¡Al menos podemos poner el carruaje a salvo antes de que el ninja nocturno vuelva! ¡No! ¡Primero encuentren a los ululetinos! ¡Catboy, ve a la sala de historia! ¡Gecko, a la de ciencia! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! ¡Más ululetinos! ¡Vengan! ¡Canten con nosotros! ¡Y saluden! Ok, es hora de estar serios. ¡Vamos! ¡Hagan lo que digo! ¡No! ¡El carruaje no! ¡Ni siquiera estoy en él! ¡Ahí está el carruaje! ¿Pero dónde están los ninjalinos? Es decir, los ruletinos. ¿Y es tu favorito? ¡Un melocotón! ¡No hay nada mejor! ¡Espera! Creo que sí lo hay. Yo también tengo algo más para ti. ¿En serio? ¿Y qué es? Ah... ¡Ups! Ensucié la huella. Al menos las entradas están bien. ¡Descuida! Encontraremos a ese villano de cualquier forma. Ah... ¡Sí! ¡Claro! Buscaremos en el búho deslizador. ¡Sí! ¿Tienes más refrigerios aquí? Mmm... ¡Oído, felino! Creo que alguien usó un micrófono. Um... ¡Súper saltos, felinos! ¡Súper al asfóogo! ¡ParadaUS Ta年的 yalto! ¡Ahí! Brilla mi dorado es Yo canto siempre con él ¡Quecos galopantes! Luna se llevó el micrófono dorado para dar su propio concierto Y para que sus polillas canten con ella Lo voy a recuperar Y si alguno hace algo increíble para ayudar Tal vez sepa a quién darles entrada extra Yo iré contigo Eso hacen los mejores amigos ¿Qué? ¡Supercamuflaje de Gecko! ¡Una sorpresita! ¡Ay, no! ¡Serpientes y gelosas! ¿Estás bien? Sí, como dije, es sencillo. Usa tu supervelocidad para distraer a Luna mientras yo vuelo para recuperar el globo. No, yo lo haré. Mi destreza volando va a arreglarlo todo. ¡No lo hagas! ¡Es muy peligroso! ¡Descuida! ¡Puedo hacerlo! ¡Soy bueno volando! ¡Ululet! ¡Catboy! ¿Importa quién vuele? ¿Por qué no? ¡Ahora no, Gecko! ¡Un minuto! ¡Ok! Ustedes sigan discutiendo. Yo iré para el globo. No creo que necesites volar, Ululet. No si yo lo hago también. ¿Verdad, Gecko? ¡Oye! ¡Se fue! Voy a volar hasta él. ¡Catboy, no! Tranquilo, Gecko. Yo me haré cargo. ¿Qué? ¡Oh! El gatito vino por otra lección de vuelo. ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¡Aaah! ¡Catboy! ¡Aaah! 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 ¿Luna lo está haciendo volar así? ¡Veamos! ¡Lista de búho! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Es ella! ¡Con su imán lunar! ¡Un momento! ¡Por eso el Scooter me parecía familiar! ¡Es su tabla lunar disfrazada! ¡Tú le diste a Connor ese Scooter! ¡La tía abuela Cintia no existe! ¡Tú lo has controlado todo el tiempo! ¡No es cierto! ¡Aaah! ¡Mmm! ¡Lo hiciste otra vez! ¡Ok! ¡Ya se dieron cuenta! ¡Pero es tarde! ¡Jamás se llevará mi globo lunar! ¡Van a estar ocupados ayudando al gatito! ¡Aaah! 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 ¡Ja! ¿Vieron cómo engañé a ese menino? ¡Qué gracioso! En la primera carrera, cada corredor cargará un huevo hasta llegar a la meta... ...con una cuchara. ¿Eh? ¡Oye! ¡Que gane el corredor más malvado! ¡En sus marcas! ¿Listos? ¡Fuera! ¡Aquí voy! ¡Cuidado! ¡Aaah! 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 ¡Un paso constante! ¿Recuerdas? ¡Pero debo alcanzarlo! ¡Ya es hora de pisar el acelerador! ¡Super velocidad! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Despacio, Carboy! ¡Aaah! ¡Cut Boy! ¡Bien hecho, Ninja! ¡Oh, soy un super ganador! ¡Llámenme el Ninja Ganador! Ahora voy una carrera arriba y solo faltan dos. Tal vez perdimos una carrera, pero ganaremos la siguiente. ¡Llegó la carrera número dos! Pero, ¿cómo vamos a correr si estamos atados así? No lo sé. Es fácil para mí. ¡Oye, eso es trampa! Voy a permitirlo. ¿Qué esperaban ustedes? Soy una villana. ¿Listos? ¡Y fuera! ¿Encontraron la copa? ¡Sigan buscando! ¡La quiero! ¡Cut Boy! Haz tu salto felino al mismo tiempo que yo vuele para levantar a Gecko. Entendido, pero rápido. A las tres. Uno, dos... ¡Espera, Cut Boy! ¿Tanto para un huevo cocido? ¡Cosido, no! ¡Podrido! ¡Me voy antes de que Romeo convierta a mi Gecko Móvil en desayuno! ¡Camuflaje de Gecko Móvil! ¡Ay, no! ¡No sirve el camuflaje con todos los huevos ahí! ¡Ya es tarde! ¡Lo alejaré! ¡Esos huevos son para nuestro omelette y yo los voy a recuperar! ¿Te refieres a los huevos podridos? ¡Mi podrido nador los está pudriendo! ¡Así que estarán súper apestosos cuando los rompan! ¡Ah, apesta! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy pronto todos se quedarán en sus casas por ese olor! ¡Y yo estaré a cargo! ¡Empieza a correr, lagartija! ¡Aquí viene el olor, lagartito! ¡Ew! ¡Lo perdí! ¡Pero necesitará al Gecko Móvil para escapar de la peste! ¡Pero dónde lo dejé! ¡Gecko! ¡Aquí apesta! ¡Hay que alejarnos de este olor! ¡Vamos al Gecko Móvil! ¡¿Dónde está?! ¡Ah! ¡No lo perdiste, ¿verdad? ¡Claro que no, pero...! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, héroes en pijama! ¡Os debería decir, héroes apestosos! ¡Mi podrido nador tiene más potencia! ¡Habrá una súper peste! ¡Podemos con el olor, héroes en pijamas! ¡No necesitamos el Gecko Móvil para detener a Romeo! ¡Oh, estos huevos huelen peor que antes! ¡Ya habías hecho esto, Ninja Nocturno! ¡Aguarden! ¡Todo esto es nuevo! ¡Y en verdad ha sido la mejor idea que he tenido! ¡Y también ya usaste esa red! ¡Ah! ¡Pero aún no han visto todo el panorama! ¡Pst! ¿Cómo funciona? ¡Ah, sí! ¡No me gusta lo que está haciendo! ¡Los lanzaré con mi resortera hasta su cuartel! ¡Se pegarán a él y los cubriré aún más! ¡Los héroes pegajosos se quedarán ahí para siempre! ¡Todo esto es mi culpa! ¡No estaríamos así de no haber querido hacer un acto super heroico! ¡Hay que trabajar juntos para salir de esta situación pegajosa! ¡Es hora de ser! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Pronto, Gecko! ¡Despéganos! ¡Súper fuerte, Gecko! ¡Sí! ¡Sigues tú, Lulet! ¡Es hora de que vueles por los aires! ¡Enseguida! ¡Súper alas de búho! ¡Y ahora el mejor acto heroico de todos! ¡Y lo haremos juntos! ¡Lulet! ¡Ahora! ¡Hoy es ninja nocturno! ¡Ataque! ¡Pero es imposible! ¿Qué tal si jugamos bolos pero en pijamas? ¡Muy bien, chicos! ¡Ese fue el mejor rescate del mundo! ¿Te molestaste porque no pudiste hacer tu super maniobra? ¡Mi super maniobra fue detener al ninja nocturno juntos! ¡Eros en pijamas y salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! Esto se llamará La derrota del ninja nocturno ante los héroes en pijamas Va a estar lejos por un buen tiempo ¡Sí! Y ahora vas a estar completamente inmóvil Así que me llevaré esto, Catboy ¡Suéltame! Vaya, sí que te dejó pegado Ya sé ¡Miren! ¡Pronto el ninja nocturno se va a apoderar de todo el desfile! ¡Eros en pijamas! ¡Mi desfile será fabuloso! ¡Sin colores tontos! ¡Ni música feliz! ¡Super giros con figuras de ocho! ¡Oh! 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 Catboy, trata de llevar un ritmo nuevo O los ninjalinos lo destruirán todo No sin mi tambor Pero tengo un plan Saltaré sobre ese carro Me balancearé sobre los banderines Y caeré sobre el ninja nocturno Pero podrías causar más caos en el desfile Sí Romperías los banderines al balancearte Y ya no quedaría nada colorido ni divertido Lo repararemos cuando recupere mi tambor ¡Ay, no! El fabuloso Catboy Esquiva a uno, dos, tres ninjalinos Ahora salta sobre el carro ¡Up! Dejando huellas moradas Pero no importa El increíble Catboy Salta sobre los banderines Que se... ¡Oh, oh! ¡Rompen! Catboy salta para salvar el desfile ¡Ay! ¡Ruega! ¡Y salta! ¡Ninjalinos! ¡Ninjalinos! Solo yo me río así Gracias, gatito bonito No ayudaste a pintar mi carro Ya casi está todo listo para mi desfile Y voy a dirigirlo con tu tambor Luna, bájame Que te baje De acuerdo ¡Lo tengo! Yo lo tengo, Gekko Lo tengo, lo tengo ¡Déjamelo a mí! ¡Lo tengo! ¡Mientras descansan! ¡Adiós! Ahora que me deshice de esos estorbos ¡Es hora de succionar el parque! ¡Hay que detener a Luna! Por suerte, soy buena taclando ¡Alto! ¡Hay que trabajar en equipo! Primero, succionaré el plato giratorio ¡Eres lenta, Luna! ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Te detendré, niña flumada! ¡Aaah! ¡Atrápame, si puedes! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vé-té-lo! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Súperfuerza de Gekko! ¡Hay que destruir el balón lunar para que Luna ya no robe los juguetes de nadie más! ¡Alto! Primero les mostraré lo que puedo hacer ¡Oye! ¡Detente! ¡Ululet! ¡Lánzame el balón! ¡Lo haré! ¡Pero ve esto! ¡Gol! ¡Lo hice! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Tablo lunar! ¡Ja, ja, ja! ¡Succionó al cerebro de pájaro! ¡Auxilio! ¡Ja, ja, ja! ¡Atrapé a un pajarito! ¡Imán lunar! ¡Rebota esa ave! ¡Debí darle el balón a Catboy! ¡Woo! ¡Catboy, cuidado! ¡Oh, oh! ¡Qué frío! ¡No puedo moverme! ¡Sácame de aquí, Romeo! ¡Ululet! Creo que yo puedo detener a Romeo. ¡Mira! ¡Ahora no, Giko! ¡Vuelve aquí! ¡Catboy! ¿Qué podemos hacer? ¡No te preocupes por mí! ¡Romeo se escapa! ¡Pronto! ¡Deténgalo! ¡No me pueden alcanzar! ¡Ey, héroes en pijama! ¡Ay! Tal vez seamos superhéroes. Pero ahora Catboy es un superbloque de hielo. Los dos necesitamos un plan, Giko. Y rápido. Eso es lo que yo trataba de decirte. Yo... ¡Oye! Ya sé qué podemos hacer, pero necesito ayuda. Pero con mi plan podría... Ok. ¿Qué debo hacer? ¡Alas de búho! Está mejor. Ok. Ataré esto al laboratorio y tú usarás tu superfuerza para que no se mueva. Sí, pero... Luego controlaremos la máquina de hielo. ¡Ahora, Giko! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ah, ¿crees que puedes superar a un genio como yo? ¿Cerebro de pájaro? ¡Ah! ¡Oh! ¡Superfuerza de Ululet! ¡Alto! ¡Yo no tengo superfuerza! ¡Oh! ¡Gekko! ¿En dónde estás? ¡Ululet está en problemas! ¡Uf! ¡Ah! ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Fue por todas! ¡Mimis, plumas de hiel! ¿Entonces Ululet te sigue dejando sola? Bien. Completaste la fase 1 de mi plan. Creo que estás lista para la fase 2. ¡Poder lunar! ¡Haz dos mini cristales de luna más! Ponlos en los cuartos de Ululet y Gekko para controlar su cuartel. No me decepciones, AVE. ¡Ahora vayan a su hogar, maridosas! ¡Sí! ¿Qué le pasa a Birdie? ¡Fue a una misión emocionante! ¡Debería estar feliz! Pero las mascotas no son así. No tiene un hogar, no la es entrenado y tal vez tenga hambre. ¡Ups! ¡Sí! ¡Vamos, Birdie! ¡Es hora de cenar! ¡Y nosotros limpiaremos el cuarto de Catboy! ¡Solverde! ¿Es luna? ¡Por todas mis plumas! Iré por Catboy y Gekko. ¡No, Birdie! Quédate aquí y come. Volveré pronto. Acabo de ver a luna en la pantalla de mi ojo de búho. ¡Está aquí! Ok, Bam. Espera, ¿qué es eso? Es comida para Birdie. Creo que tenía mucha hambre. ¿No deberías dársela? Lo haré, Gekko. Pero hay que detener a Luna ahora. Ni siquiera te alimentó, ¿verdad? Bien, ahora haz lo que te enseñé. Mientras yo entretengo a esos bobos en pijamas. ¡Vamos! ¡Vengan por mí, héroes de pijama! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja! Catboy mantiene la calma y sigue su plan para rescatar a sus amigos. ¡Ay, cuidado! Descuiden, chicos. Catboy volvió y está relajado. Igual que el maestro Fang. ¡Súper velocidad! Estación final para los pasajeros. ¡Wow! ¡Vaya paseo! Gracias por salvarnos. De nada. Y lamento haberme molestado con ustedes. Eso fue muy grosero. ¡Descuida! ¡Nuestro Catboy volvió! Gracias. Y tengo una idea. Tal vez si el ninja nocturno y sus ninjalinos se molestan, también se equivoquen. ¡Vamos, héroes en pijamas! ¡Bienvenidos al mejor show de ninjas que hayan visto! ¡No van a creer lo que están a punto de ver! ¡Se acabó el show, ninja nocturno! ¡Entrega esa espada! ¡Ja, ja, ja! ¡Sueñas, gatito! Mientras yo la tenga, los héroes en pijamas no me podrán vencer. ¡No trates de usar la espada, ninja nocturno! Solo el maestro Fang puede hacerlo. No, ten calma, Catboy. Oigan, ninjalinos, ¿cómo es que no los deja jugar con la espada? Tal vez no sean tan buenos. Es muy hermosa para ellos. ¿No, ninja nocturno? ¿Qué? No, no es eso. Eso es lo que... Y yo soy mejor usando la que ustedes. ¡No! ¡Alto, alto! ¡Alto, atrás! ¡No, mi espada! No los filmen a ellos. Yo soy la estrella del show. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¿Qué? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ya no griten! ¡En serio me están molestando, ninjalinos! ¡Sí! ¡Adiós, robots! No tan rápido. Creo que tus copias tienen su propio plan. ¡Sí! ¿Qué están haciendo? ¡Háganlos girar! ¡Tengo una mejor idea! ¡Giraré este hasta que esté muy mareado! ¡Correré con este por la ciudad hasta que esté perdido! ¡Yo voy a correr con el mío lo más lejos que pueda! ¡Es un ejercicio increíble! ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Robots, sujeten a los héroes en el aire! ¡Hay que recuperar esa máquina! ¿Ya podemos seguir con nuestro plan? Lo intentaré una vez más. Tengo otra idea. Y con todos estos Catboys, ¡no fallará! Con estos troncos rodearemos a Romeo. ¿Pero cómo vamos a recuperar la máquina? Les explicaré luego. ¡Pronto! ¡No! ¡Ay, héroes en pijamas! ¡Los robots! Mejor hay que construir una trampa y soltarla cuando vuelvan. ¿Eh? Voy a construir una catapulta para robots. Si corren sobre un tronco súper rápido, haré tropezarán los robots. ¡Esperen! ¡No! ¡Los necesito! ¡Yo también! ¡Alto! ¡Sigan el plan! ¡Por favor! ¡Mejor mi plan! ¡Mi plan! ¡Esperen a ver mi catapulta! ¡Esto es terrible! ¡Lo mejor del mundo! ¡Toda para mí! ¡Poder lunar trae de la luna! ¡Sí! ¡Con mi ultra imán vas a ser mía! ¡Toda mía! ¡No si los héroes en pijamas lo evitan! ¡Ah! 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 ¡Mi roca lunar! ¡Porillas! ¡Desháganse de los insectos! ¡No tan rápido, bolillas! ¡Ya las tengo! Y Ululet mantiene ocupada a luna. ¡Ve por el imán, Gecko! ¡Mi roca! ¡Pero Gecko! ¡Sólo es una roca! ¡El imán! ¡Toma el imán! ¡Oh! ¡Pero está tan cerca! ¡Toma lunar, ahora! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Ese lagarto lento sí que ama a su roca inútil. Pero solo es un trozo de la luna. ¡Yo la quiero toda! ¡De verdad me ayudaste! ¿Y todo por una roca? ¡Ya no puedes detenerme! ¡Lagartija, poder lunar! ¡Dáime la luna! ¡Réptiles roñosos! ¡Es cierto! Arruiné la misión por una sola cosa. ¡Es hora de ser héroes! ¡Shu! 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 ¡Uf! ¡Gracias, Gecko! ¡Pero qué hacemos ahora! ¡Ya sé cómo es detener a luna! ¡Sólo tengo que lanzar mi roca especial! ¡Es hora! ¡Ey! ¡¿Qué está pasando?! ¡Te dije a mi mal lunar que buscara la luna! Y eso hizo, con un trozo de la luna, mi roca especial. ¡Buena idea, Gecko! ¡No por mucho, duende verde! ¡Ales de búho, tarbellino! ¡Oye! ¿Otra vez? ¡Por fin llegó la hora de enfrenarte, pequeña ave! ¡Eso lo veremos, Romeo! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Sin distraerme esta vez! Casi me golpea, amo. ¡Ah, deja de quejarte y ayúdame a atraparla! Solo un poco más rápido. ¡No me atrapes, robot! ¡Por todas mis plumas! ¡Tiene a Urulet! Debo distraer a Romeo hasta que Gecko detenga ese reloj. Pero amo, ya la había atrapado. ¿Quejándote otra vez? Lo importante es que tenemos a Cerebro de Pájaro. ¡Atrápame si puedes, Romeo! ¡Súper velocidad! ¡Dejen de distraerme! Tengo que desacelerar esta ciudad. ¿Otra vez? Pues no me vas a distraer de nuevo. ¡Súper saltos pulalinos! ¡Llegaron muy tarde, héroes en pijama! ¡Los atrapé! ¿Hago a fiestas en pijamas? ¡No hay forma de salir de mi domo lunar! Yo creí que querías hacer las paces. No, lo siento. Oh, ¿y este domo? Está alrededor, por encima, y baja una buena distancia. Mientras están atrapados, ¡me llevaré todo lo que queda del baile escolar! ¿Qué? No quiero que ninguna persona se divierta bailando. Solo voy a estar yo en mi fiesta. Por todas mis plumas. Van a cancelar el baile si roba todas las cosas. No podremos hacer nuestros pasos. ¡Geekos galopantes! Yo realmente quería ser mi robot. No podemos dejar que Luna arruine la diversión de todos. Debemos salir de aquí. ¡Yo me encargo! ¡Súper fuerza de Geekos! ¡Ni lo moví! ¡No puedo salir volando! Y dijo que el domo llega muy abajo. No podemos pasar por ahí. Y si haces un giro súper veloz, harías un túnel debajo del domo. ¡Es una gran idea! Sería como el paso del tornado girador, Catboy. Yo creo que sí se parece un poco. Solo tienes que practicarlo. No haré el ridículo otra vez. Eso fue vergonzoso. Pensemos en otra idea. Lo harás bien. Te diremos cómo. ¡Vamos! Te paras de puntas, pierna arriba, y ahora giras. ¡Pero con súper velocidad! Ok. ¡Ah! 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 ¡Qué gracioso gatito bonito! Lástima que no podrás mostrar tus pasos en mi fiesta. ¿Y qué fiesta estaría completa sin esto? Nosotros te detendremos, Luna. Atrapados en el dedo, no podrán. ¡Adiós, pinachores en pijamas! ¿Qué? Y ahora el toque final con un cambio de diseño. ¡Súper fuerza de Geekos! ¡Sí! ¡Ups! ¡Cuidado, Geekos! ¡Se resbala! ¡Súper agarre de lagarto! ¡Camaleones cósmicos! ¡Miren! Esta pieza de la excavadora de Romeo sirve para saltar. ¡Es un salto excavador! ¡Prepararé mi excavadora y ya verán insectos! ¡Mi cupo se aturó! ¡Es veloz! ¡Pero yo también puedo ser veloz en el salto excavador! ¡Resiste, Onulet! ¡Voy a salvarte! ¿Ah? ¡Catboy! ¿Qué estás haciendo? Yo soy el que puede saltar como gato, Geekos. Así que yo lo haré mejor. ¿Qué? ¡Pero ya me viste a hacerlo! ¡Aquí voy! ¡Catboy al rescate! ¡Catboy, debo bajar este laboratorio! ¡Sí! ¡No! ¡Catboy, ala! ¡Catboy, ala! ¡Catboy, ala! ¡Ok, Catboy! ¡Ya déjame! ¡Ah! ¡Mi excavadora funciona otra vez! ¡Pronto voy a apestar al mundo con mi apestador! ¿Apestador? ¡Deténganlo, chicos! ¡Lo haré, Onulet! ¡En cuanto pueda alcanzarte con el salto excavador! ¿Ah? ¡Serpiente saltarinas, Catboy! ¡Déjame hacerlo! ¡Ya viste lo difícil que es, Gecko! ¡Mejor déjamelo a mí! ¡Pero tú fuiste quien se cayó! ¡Ya lo sé! ¡Por eso no quiero que te pase a ti! ¡Oh! ¡Ups! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, Catboy! ¡Eres un felino torpe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Tu bici es brillante, Amaya! ¡Gracias, Connor! ¡Hay que lucir bien para el día deportivo! ¡Sí! ¡Todos fuertes y en forma! ¡Claro que yo ya soy muy fuerte! ¡Mira esto! ¿Qué es eso? Lo voy a dejar salir. Sea lo que sea. ¿Lista? ¡Uno, dos, tres! ¿Greg? ¡Ay, gracias! Traté de empujar muy fuerte esa puerta. No importa. Es un placer ayudar. Eres mucho más fuerte de noche. Sí. Por supuesto que hubiera abierto esa puerta si fuera Gekko. Y sin necesitar ayuda. Oigan. Vamos de una vez al parque al día deportivo. ¡Ah, sí! Por eso entré al cobertizo. Por mi bici. Si me ejercito hoy, seré más fuerte de día en muy poco tiempo. ¡Ah! ¡Oye! ¡Ups! Cancelaron el día deportivo. ¿Eh? ¡No! ¡No! Nuestro equipo desapareció. ¿Desapareció? ¡Sí! Bicis, balones, guardas para saltar. ¡Todo! ¡Hay que ir a casa! Ahora, ¿cómo seré más fuerte durante el día? ¡Descuida! Serás fuerte esta noche, Greg. Hay que averiguar a dónde se fue todo nuestro equipo. Héroes en pijamas con valentía. ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Gasbo! ¡Amaya se convierte en... ¡Un lulé! ¡Sí! ¡Freg se convierte en... ¡Decor! ¡Decor! ¡Eres semillas! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Todo es mi culpa! De mí sabes que al ser más pequeño soy más inútil. No eres inútil. Aún podemos recuperar el reductor. ¿Cómo? ¡Soy pequeño! Catboy, no te veo. Pero no te pisé, ¿verdad? ¿Ven? ¡Soy tan pequeño que casi soy invisible! ¡Alto! ¡Eso es! En vez de molestarme por ser pequeño, hay que usarlo. ¡Hay que trabajar juntos! ¡Es hora de ser héroes! El baile está bien. Pero no es tan gracioso sin el gatito miniatura. Oigan, tal vez también deben cogerlos, ninjalinos. ¡Basta! Ni siquiera sabes qué botón oprimir. ¿Y tú no sabes apuntar el rayo? ¡Claro que sí! ¡No! ¡Que sí! ¡Su tiempo se acabó! ¡Entréguenos el rayo, villanos! ¡Encoge a ese cerebro de pájaro! ¡Y atrapen al lagarto, ninjalinos! ¡Auxilio! ¡Los voy a encoger, héroes de pijama! ¡Oh! 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 ¡Pinta de búho! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué estás haciendo? ¡Algo me hace cosquillas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Woohoo! ¡Soy creándote aquí! ¡Ah! ¡Súper fuerza de eco!